Con la presencia de más de 100 ciudadanos se llevó a cabo en el Hotel Mowich en Barranquilla el diálogo con la Supersalud Nº 80, en donde fueron escuchadas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias formuladas por 40 ciudadanos relacionadas con el agendamiento de citas, atención a la población en condición especial, falta de oportunidad en la asignación de citas para la toma de exámenes de laboratorio, entrega de medicamentos y la calidad en el servicio de atención de urgencias. Me voy con alguna preocupación, el personal con discapacidad y los adultos mayores. Esta población que está siendo recibida por las otras EPS que venían de recibir un maltrato es la que tiene que ajustar su red. El superintendente hizo un llamado a las autoridades locales para que adelanten las acciones de inspección y vigilancia necesarias a la suficiencia de red para atender la demanda de servicios de los usuarios. Empezar a mejorar todas esas situaciones que se pueden presentar, sobre todo por esos traslados que se presentaron en muchas EPS y por el corto tiempo es posible que no hayan generado los prestadores de servicios suficientes para su atención. Que se fortalezcan, que amplíen capacidad instalada, que tengan un fortalecimiento en las líneas de atención al usuario, en la atención al ciudadano. Como parte de los compromisos, en las próximas semanas se llevará a cabo una jornada de conciliación para propiciar acuerdos que permitan aclarar las deudas vigentes entre la red de prestación y las EPS del sector y unas jornadas especiales de atención al usuario. En el marco de la agenda, el superintendente también instaló la jornada de capacitación liderada por la Dirección de Innovación, relacionada con las prácticas de buen gobierno adoptadas a los prestadores del país. Porque tenemos información muy importante que nos tiene que permitir cómo mejorar el gobierno corporativo, cómo hacer gestión de riesgos y también una herramienta que tenemos muy importante que es el superradar. Esto nos ha permitido por todo el país mejorar la transparencia, mostrar los indicadores del sector, trabajar con información de calidad que le permita al país tomar decisiones. ¡Gracias!